Buenos días a todos y a todas. Agradezco al Ayuntamiento y sobre todo a Imanol que los 63 pueblos del Ayuntamiento de Vitoria estemos aquí y tengamos más. Gracias. Perspectiva de los pueblos de Vitoria. Bueno, pues miro la foto de cada uno de ellos y me da cierta tristeza. En los últimos años ha habido un cambio muy importante porque tenemos pueblos que ya están absorbidos por la ciudad, integrados, no integrados porque estos pueblos quieren seguir manteniendo su identidad y su ruralidad. Vivíamos absorbidos y pueblos que quieren seguir teniendo su concepto, su identidad y su ruralidad. Sabemos que no nos podemos oponer al crecimiento de la ciudad, pero bueno, pero sí que queremos que se aproveche espacios que crezcan hacia adentro, sí que no, que ocupe más espacio, más tierra, más suelo, sobre todo tierra grávida. Las consecuencias las estamos sufriendo en estos pueblos del municipio de Vitoria porque hay mucho chalecito y hay muy poquitas casas en las que siempre parían los pueblos. Pueblos cuyo desarrollo urbanístico ha cambiado totalmente la foto de partida en la actividad agrícola y ganadera a pueblos dormitorio porque los pueblos del Ayuntamiento de Vitoria, diríamos que no hay una despoblación como hay en el resto de Álava, pero de qué manera viene a la gente a vivir a los pueblos. Teniendo en cuenta sobre todo que hace no muchos años la producción, las y los productores de los pueblos cercanos acudían a vender sus productos a la ciudad y ahora tendremos pueblos dentro de nuestro municipio en los cuales no existe ni un solo vecino ni una sola vecina que se dedique a la actividad agrícola y ganadera. Antes había una relación más directa de la ciudad a la zona rural, a sus pueblos, que conocían lo que se hacían. Actualmente y más después de esta pandemia se considera un lugar donde vivir y tener un espacio en la ciudad. No se visibiliza ni se respeta muchas veces el trabajo del sector agroganadero. No hay una relación directa y un conocimiento de los pueblos. ¿Por qué qué infraestructuras relacionadas con la actividad agrícola y ganadera se han podido desarrollar en nuestros pueblos? Pues muy pocas. Por las seis, muy pocas o ninguna. Porque es imposible con el actual Plan General de Ordenación Urbana ejecutarlas. ¿Qué relevo generacional o nuevas incorporaciones ha habido? Pues la respuesta es la misma, muy pocas. Con el Plan Actúa, sin embargo, se han construido muchas viviendas, lo que conlleva que en muchas ocasiones no haya entendimiento entre los vecinos y vecinas que estamos en los pueblos y los que vienen. Y lo que conlleva es muchas veces un enfrentamiento. Porque a veces la gente que va al pueblo exige los mismos servicios y las mismas condiciones que hay en la ciudad. También tenemos pueblos en los que no se ha permitido construir nada. El crecimiento ha sido cero y tampoco queremos eso. Así que queremos que haya un crecimiento vegetativo, calculando para X años lo que pueda durar este nuevo plan. Pero que no, en unos pueblos de crecimiento sea desmesurado y en otros pueblos de crecimiento sea cero. Que incluso los hijos de los vecinos y vecinas que ejercen la actividad agroganadera no puedan hacerse una vivienda o una infraestructura vinculada a la explotación. Consideramos también que nuestros pueblos crezcan hacia adentro, que se puedan aprovechar antiguas cuadras, antiguos bordes, que se les dé uso de vivienda o de estructuras en las que se pueda hacer transformación de nuestros productos. E incluso de huerta, de invernadero, etc. Queremos que en nuestros pueblos se facilite poder llevar a cabo la actividad agroganadera e incluso nuevas iniciativas, producción de alimentos mediante pequeños puertos, invernaderos, instalaciones adecuadas para realizar transformación, etc. Sobre todo, queremos que haya vida y que esté relacionada con nuestro entorno, aprovechando lo que tenemos, favoreciendo instalaciones ganaderas. Tan importante el ganado es para que estén limpios nuestros montes y regenerarnos. Consideramos prioritarios en el nuevo TGU, se tengan en cuenta estas consideraciones, ya que son fundamentales para el desarrollo de nuestros pueblos, para el mantenimiento y cuidado de nuestro medioambiente, de nuestro entorno, de la producción de alimentos de cercanía, de la economía local. Y sobre todo, de mantenerlos vivos, ya que todas las personas que vivimos en ellos, somos las y los responsables de dejar la mejor herencia a futuras generaciones. Esto es un poco el resumen de lo que creemos desde Acovich, que se tiene que dar en este plan general, que se está elaborando un cambio muy importante, porque, como os digo, como he empezado al principio, la fotografía ha cambiado muchísimo. Se está perdiendo muchísimo la ruralidad. Y, de hecho, cuando hemos visto un poco un avance del plan general y vemos que hay pueblos, que incluso ya no nos consideran pueblos, sino que como los meten como parte de la ciudad, pues no queremos. Porque hay que entender que la gente que vivimos en esos pueblos, tenemos que seguir manteniendo el pueblo vinculado a la actividad agrocanadera. Entendemos que en estos pueblos no se puede desarrollar, pero que en los pueblos del ayuntamiento se permita la construcción de estas infraestructuras, para que haya relevo generacional, para que pueda haber nuevas iniciativas. De otra forma también de producir, porque estamos viendo que hay un cambio muy importante, como os digo, porque se consideran barrios de Vitoria, prácticamente. Son pueblos residenciales, pueblos dormitorios, en el que se oye mucha gente a vivir porque tiene el espacio natural, pero no se vincula tampoco con la gente del pueblo. Y no se hace pueblo, no se hace piña. Y bueno, y queremos que puede haber muchas iniciativas y queremos que la vida que se haga en nuestros pueblos, pues sea la vida rural que siempre ha habido en los pueblos, ¿no? Bueno, sobre todo con la actividad agrocanadera. Y bueno, no tengo mucho más que decir. Me tengo que ir, desgraciadamente, tenía hasta algo luego desde hace un año. Si puedo, me habito todo luego. Y bueno, le voy a... No he querido meterme mucho en el tema de la agricultura, porque mi compañero Gerardo también, bueno, lo va a explicar. Y creo que, como os digo, que es súper importante, ¿no? Y más en este ayuntamiento, ¿no? Que siempre se ha identificado un poco con la cercanía hacia el sector productor, pero últimamente ha habido una desvinculación muy importante. Y sobre todo, un desconocimiento por parte de la ciudadanía de lo que hacemos en los pueblos, del tipo de producción que se hace, de la diversificación que puede existir y que en estos momentos, bueno, pues es una nueva iniciativa que pueda surgir. Muchísimas gracias.